Hola, muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, soy Spinner27 y bueno, como veis, llevo dos semanas sin subir vídeos, bueno, tuve un cierto problema familiar y bueno, pues no pude hacer nada, ¿no? Tengo muchas cosas empezadas, tenía pendiente hacer muchas cosas, pero luego al final, bueno, pues no lo hice, ¿no? Bueno, hoy estamos a 4 de mayo, o sea que lo subiré mañana día 5 seguramente, y bueno, este es el blog, mi segundo blog de dos meses, ¿qué voy a hacer, no? Bueno, es verdad que ahora ya subo, ya puedo subir vídeos de, tanto de la Xbox como de la Play 4, que dije que lo iba a hacer, pero bueno, antes no podía, empecé a subir el blog porn, pero la verdad no me convenció mucho el juego, por no decir que nada, y no voy a seguir subiéndolo. Ya acabamos el Max Payne, estamos con Steel Life, que voy a continuar ya esta semana con él, hace bastante tiempo que no juego a DayZ, pero también empezar a subir de nuevo a DayZ, os dije que iba a empezar a jugar a, tanto a DayZ como, perdón, tanto a DayZ como a Counter Strike, y no lo hice, perdonad, o sea, lo voy a hacer, lo dije que iba a hacer y lo voy a hacer, o sea, no, no, no creéis que no. Bueno, referente a los dos meses primeros, que es cuando más subí, la verdad, estos últimos dos meses, pues subí pocos, poquitos suscriptores, también es lógico porque, bueno, bueno, como os dije, no tengo prisa, no me importa, no hago esto para hacerme rico, ni me da igual ganar dinero que no, o sea, hay muchos vídeos que monetizo, pero hay muchos otros que no monetizo, de hecho los de consola no monetizo ninguno, entonces, bueno, la verdad, no espero hacer rico con esto, sí, me gustaría, dije que iba a hacer directos cuando llegara a 100 seguidores, pero bueno, yo creo que cuando llegue a 50 los voy a hacer, incluso antes, porque bueno, ya estuve haciendo pruebas, Brian, Brian SG, ya, bueno, pues es con el que, a lo mejor así más, el suscriptor con el que más hablo, que hace tiempo que no hablo con él, porque bueno, también es verdad que hace tiempo que no subo nada, y bueno, le escribí para ver si podía mirar, a ver si se veía bien y tal, no pudo, no coincidimos, pero bueno, estuve haciendo pruebas y bien. Bueno, voy a seguir con la 11, como sabéis, subo muchos vídeos de la 11, ya empecé con la serie WTF que os dije que iba a hacer, pues ya la estoy haciendo, con la 11 voy a hacer algún streaming también, aunque bueno, ahí no podré contestar si hay alguno que se pasa, que bueno, ya veis que los suscriptores que todos son pocos, a lo mejor no se pasa a nadie, pero bueno, que tampoco me importa, ¿vale? Bueno, cuando haga los streamings, los streamings los voy a hacer más que nada, sobre todo ahora al principio, para probar qué tal sale, cómo se ve, si coincide que algún suscriptor pues anda por ahí, pues podré hablar con él y perfecto, ¿no? Y así pues probaré todo completo, pero vamos, que en principio no espero que vaya a estar nadie. ¿Qué más? Antes de empezar Steel Life iba a jugar a Coldfair, que no sé si lo conocéis, es un juegazo de descomunal, pero no jugué porque la verdad es un juego que da bastante mal rollo, acojona bastante, y bueno, no me apetecía estar así un poco agobiado, ¿vale? Pero bueno, el siguiente puede que sea ese o incluso uno que tiene una pinta brutal que todos vais a conocer. Bien, dicho eso, seguimos ahora, por ejemplo, con la Oculus Rift, ¿vale? No sé si os había dicho en el otro vlog que estaba esperando, se estaba reservando alguna cosa, no os lo dije porque tenía pensado empezar esa semana, al final lo empecé, perdonad, al final lo empecé y os voy a decir, bueno, ahora hay muchos youtubers ya, y hay youtubers que juegan, literal, yo ya lo tengo, lo tengo además, voy a jugarlo prácticamente siempre con Oculus Rift porque es mucho mejor, para mí, claro. Pero bueno, quería estar una semanita o sí aprendiendo a jugar y luego pues reconozco que no pude, bueno, me empecé a trabajar, como sabéis, subí menos vídeos, estuve un año sin poder trabajar y claro, cuando empecé, pues estoy muchas horas de pie y al final parece que no, pero el cuerpo lo nota, ¿no? Y luego, oye, pues cuando llego a casa pues miro otras cosas, entonces es verdad que al principio lo fui un poco, vamos, dejando, digamos, no de lado, pero sí, bueno, pues no podía un poco con el alma. Ahora, bueno, ya estoy un poco ya más acostumbrado, ya cogí un poco el ritmo de vida de nuevo, más o menos, y bueno, salvo estas dos semanas de parón que tuve, pues bueno, ya más o menos se coge el ritmo. Así que, básicamente espero, bueno, pues, pues continuar. Ya más de seguido, Stranded Deep, por ejemplo, es otra cosa que vamos, que es un juegazo que me gusta, me encanta, y que lo dejé así un poco de lado. No tengo ni idea de las actualizaciones que hubo, lo que metieron, lo que no metieron, no tengo, pero ni idea, ni idea, ni idea, la verdad, lo he dicho, pediros perdón, otra vez, muchas, os tengo que pedir perdón muchas veces, los reconozco, estos dos meses fueron un poco caóticos. Empecé, como visteis, unos pequeños videotutoriales de Mac. Bueno, son muy sencillos, no, bueno, no iba a hacer tutoriales, ya lo tiene que decir que yo, pues, tutoriales no los quería hacer, no por nada, sino porque, bueno, hay gente que de verdad necesita la ayuda y a lo mejor, pues, un día en concreto me piden algo muy complejo y yo sé cómo soy y me enreveso mucho y voy a poner un tutorial de dos horas y va a ser un hierro. Entonces, no iba a hacerlo, pero bueno, si esto es así sencillitos, que ya veis, pues, actualización de software, instalar programas, bueno, de Apple, es muy básico. No lo hago de PC porque, bueno, se entiende que, como la mayoría de la gente tiene PC, ¿no? Entonces, bueno, por eso no lo hago de PC. En cuanto a las consolas, bueno, pues, en principio voy a seguir jugando a Xbox, perdón, bueno, a la de Xbox, al Halo, al 1 y voy a seguir jugando a Valencia de la PS4, ¿vale? Esa es mi intención. Como os dije, no voy a seguir jugando al plot porn, no voy a seguir jugando al plot porn. Lo siento, no me gustó, o sea, gráficamente está muy bien, la meditación está lograda y eso, pero bueno. Esto lo digo, lo que voy a decir ahora lo digo desde el desconocimiento de ahora mismo, es decir, hasta el momento que yo jugué. No, o sea, no puede ser que te metes a 80 personas, 80 bichos, entres al sueño al pezador y cuando vuelvas tengas que volver a matar los 80 bichos. No, no tiene, lo siento, pero no, no tiene sentido, ¿vale? Que haya muy pocos puntos de guardado, tengas que volver a hacer, bueno, pues no, no me gusta ese, o sea, me gusta de los juegos difíciles, un poco de conocimiento, ¿vale? Y oye, no tienes los guardados, me parece bastante difícil no tener guardados, o sea, está bien, está guapo, pero joder, no hagas que me cargue esos pavos y que tal quiera mejor el arma y cuando vuelva, pues los voy a tener otra vez, que no sé, matando un soplido, eso no me gusta, por eso no devolví el juego, pero, y lo voy a jugar, pero voy a jugar yo, para mí, porque va a haber muchos cargamentos y no tenéis por qué escucharlos. Conociendo a Chernarus, ya visteis que se retomó, seguida otra vez, ya os lo digo, esta semana lo voy a intentar poner al día, no voy a subir todos los vídeos, evidentemente, no voy a subir conociendo a Chernarus, ni Halo, ni, o sea, no, voy a subir, esta semana voy a subir 3, 4 vídeos como máximo, porque además tengo muchas cosas que hacer fuera del trabajo, muchísimas cosas que hacer, el miércoles igual tengo viaje, entonces, bueno, voy a intentar, este vídeo lo voy a subir hoy, o sea, hoy día 5 lo vais a estar viendo, yo lo grabaría ayer día 4, no voy a grabar ningún vídeo más hoy, pero bueno, si a partir de mañana, pues sí, ya intentaré que si no podéis esta semana tener vídeos todos los días, pues al menos que tengáis vídeos más recientes, ¿vale? La verdad, poco más deciros, yo creo, fue una mala racha y, bueno, no motivos personales, pero bueno, ya volvemos un poco la normalidad, ya estoy más acostumbrado al trabajo, espero que empiecen a, oye, que los suscriptores les guste, no voy a jugar a GTA, como os dije, que no os lo había dicho, no sé si os lo dije en el otro blog, pero bueno, lo digo ahora, el GTA V juego en la Play, juego con mis amigos, lo tengo en la Play porque me compré para jugar con ellos, solo voy a jugar, solo voy a subirle el modo online, no voy a subir el gameplay porque yo, a lo mejor me matáis o me decís, madre mía, estás como una cabra, como dice mi colega Cannabis, pero yo, mi GTA V no es un juego que me apasione, me gusta el tema de los atracos, si puedo jugar los atracos con mis amigos, los subiré, os digo que, o sea, puede pasar siete años hasta que suba todos los atracos, porque bueno, tenemos que coincidir los cuatro, subí uno, no se oía, no sé cómo voy a solucionar ese problema, pero bueno, ya, mírale, y nada chicos, lo he dicho, no, más, solo he pedido disculpas, porque reconozco que os tengo un poco abandonados, y bueno, intentaré ese día otra vez, como siempre, ha sido, no como cuando no estaba trabajando, pero bueno, un poco más ha sido tener al menos un vídeo, un vídeo al día, o si no un vídeo cada dos días, por lo menos, ¿vale? Y nada, muchas gracias por todo chicos, volveremos a la normalidad, os lo prometo, un saludo, adiós.